Bueno, buenas tardes a todos Primero les quiero agradecer la invitación para ser parte de este curso y a todos los que están participando darles la bienvenida espero que les sirva El día de hoy la clase, lo que vamos a ver es un poco de conceptos de audiología básica como para ver cuáles son los métodos y los instrumentos que tenemos para hacer la evaluación auditiva y también cuáles son los procedimientos y las técnicas que utilizamos para llegar a un diagnóstico y poder hacer una evaluación Bueno, como sabemos tenemos diferentes vías de estimulación de la vía auditiva una es la vía aérea, se estimula la cóclea a través del sistema de conducción del sonido podemos estimularlo a través de la vía ósea donde se va a estimular directamente la cóclea por vibración del cráneo y la vía cartilaginosa que se estimula la cóclea por medio de los cartilagos del pabellón En cuanto a la medición de la audición tenemos distintas formas o distintos métodos de evaluar la audición o de medirla puede ser a través de la acumetría que es el examen de la agudeza auditiva o a través de la audiometría que es la medición exacta de esa agudeza auditiva De estas dos formas la acumetría se limita a la evaluación con instrumentos que no son electrónicos y en la audiometría sí necesitamos de elementos electrónicos Para poder hacer esta medición en la acumetría podemos hacerla a través de una forma no instrumental fónica o vocal se puede llamar que es a través de la anamnesis Cuando nosotros estamos con el paciente enfrente podemos suponer o predecir cómo es la audición de ese paciente en función de la facilidad o de la dificultad que presente para entender la palabra a intensidad conversacional que es más o menos entre 50 y 60 decibeles En función de cómo él se comporte y de cómo tengamos nosotros que manejarnos podemos intuir si tiene o no tiene un problema de audición Recordemos que la voz hablada a intensidad conversacional como dije es entre 50 y 60 decibeles la voz cuchicheada es en 35 decibeles aproximadamente tenemos la voz alta a 75 decibeles y la voz gritada a 90 decibeles Todo eso esa información con la que nosotros contamos nos permite hacer esta suposición de la audición del paciente Otra manera que tenemos de hacer una acumetría es con los diapasones que sería un método instrumental no electrónico los diapasones si bien son un método sencillo es económico y es fácil de disponer de ellos no es algo que le reste valor al diagnóstico que nosotros vamos a hacer con ellos y después sabemos que tenemos también la audiometría en donde vamos a utilizar IC instrumental electrónico con la audiometría tonal y la audiometría por ejemplo Algo que no dije en la diapositiva anterior con los diapasones nos sirven y son de valor porque podemos predecir o suponer cuál sería el grado aproximado y el tipo de pérdida auditiva como también podemos hacer un topo diagnóstico de la pérdida auditiva o incluso a veces controlar los resultados de la audiometría tonal con el Weber Entonces en esta prueba el Weber lo que vamos a buscar es la localización del sonido por vía ósea en eso consiste esta prueba lo que vamos a hacer es colocar poner en vibración el de razón y ponerlo colocarlo en el vértex en la línea media del cráneo puede ser también entre los incisivos que el paciente lo sujete con los incisivos y lo que se le va a preguntar es si escucha el sonido y dónde lo escucha el paciente puede respondernos entre diferentes opciones que serían que escucha más del lado derecho que escucha del lado izquierdo que escucha en toda la cabeza que escucha delante o atrás y en función de lo que el paciente nos esté respondiendo vamos a tener distintos resultados del Weber entonces puede ser que tenga un Weber indiferente un Weber lateralizado un Weber indiferente a predominio o un Weber que no percibe cuando tenemos un Weber indiferente lo que nos va a estar diciendo es que ambos oídos están parejos que son simétricos esto no quiere decir que la audición sea solo normal también puede ser una hipoacusia perceptiva simétrica cuando tenemos el Weber lateralizado vamos a tener dos opciones que nos está respondiendo la mejor cóclea ya sea por la vía ósea absoluta o la vía ósea relativa o con un oído que esté más conductivo donde hay mayor gap esas son las dos opciones cuando yo tengo un Weber que es indiferente a predominio nos va a hablar de que la diferencia entre oídos es menos marcada y cuando el Weber no percibe tenga una lesión coclear moderada o mayor recordemos que el rendimiento de los diapasones es para la vía aérea es de 60 decibeles y para la vía ósea es de 50 decibeles aproximadamente entonces en función de eso también podemos intuir cuál es el grado de pérdida auditiva ¿cómo se va a graficar esto? estos son los símbolos que van apareciendo y que los test los van a ver al pie del audiograma el Weber indiferente se coloca ambas flechas una en sentido contrario con la otra la flecha roja indica ávido derecho la flecha azul ávido izquierdo el Weber lateralizado vamos a encontrar una de las dos no sé si se ve mi flechita cuando yo hago esto ¿se ve? sí el Weber lateralizado hacia derecho tengo una flecha de color rojo y cuando el Weber lateraliza hacia el izquierdo con color azul la flecha hacia el oído izquierdo el Weber indiferente lo vamos a marcar igual que cuando lo tengo a predominio lo vamos a marcar igual que el indiferente pero vamos a marcar con una flecha descendiendo hacia abajo cuál es el oído en el que se escucha más fuerte y el Weber no percibe este es el signo de no percepción también podemos evaluar con los diapasones la prueba de RIMS en esta prueba lo que se hace consiste en la comparación de la percepción del diapasón por vía aérea y por vía ósea en cada oído por separado con anterioridad esta prueba lo que se hacía era comparar el tiempo de percepción del diapasón por vía aérea y vía ósea cuando se empezó a utilizar esto en la práctica diaria en la clínica se vio que los parámetros de normalidad de la cantidad de tiempo de percepción variaban y eran muy distintos incluso en personas normoyentes se desestimó esta forma de usarla y se usa solamente o sea no se hace más en la forma cuantitativa sino que se hace en la cualitativa entonces lo que vamos a ver es si percibe mejor por la vía aérea o si percibe mejor por la vía ósea ¿qué resultados podemos tener? un rin positivo un rin negativo un rin no percibe o un rin negativo absoluto la prueba consiste en poner en vibración el diapasón primero le vamos a preguntar al paciente ¿cuál es la vía de audición que cree que escucha mejor? si por vía aérea o por vía ósea y en función de la respuesta vamos a empezar por la que está peor por la que el paciente refiere que escucha menos entonces ponemos en vibración el diapasón lo vamos a colocar si el paciente nos dijo que escucha mejor por vía aérea lo vamos a colocar en la apófisis mastoidea lo vamos a hacer vibrar y le vamos a pedir al paciente que nos avise cuando lo deja de percibir en ese momento en que el paciente deja de percibir vamos a pasar automáticamente los diapasones ambas ramas hacia abajo sobre por delante del conducto auditivo externo y le vamos a preguntar al paciente si lo oye entonces según esos resultados podemos tener un ring positivo cuando el ring es positivo cuando la vía aérea es mejor tiene mejor percepción que la vía ósea entonces podemos pensar que si yo tengo este resultado estaría en presencia de una normoacusia o de una hipoacusia perceptiva ¿sí? ¿por qué? porque la vía natural de audición y la que se percibe con mejor agudeza es la vía la vía aérea entonces yo tengo que suponer que esta vía aérea está mejor entonces tengo una normoacusia o si no tendría un problema de conducción entonces no sería una hipoacusia no sería un ring positivo cuando tengo un ring negativo la vía ósea está mejor que la vía aérea esta no es la forma natural de audición entonces esto es lo que me estaría indicando yo puedo suponer que acá tengo un problema de conducción ¿sí? porque algo estaría afectando la vía aérea que hace que la vía ósea esté mejor entonces estaríamos en presencia de una hipoacusia conductiva o de una hipoacusia mixta cuando tengo un ring que no percibe puedo estar en presencia de una hipoacusia perceptiva severa a profunda no percibe por ninguna de las dos vías el paciente refiere que no lo escucha y cuando estoy con un ring negativo absoluto es cuando el paciente me dice que solo escucha por la vía ósea cuando lo colocamos por vía aérea no lo percibe entonces ahí estaríamos en presencia de una hipoacusia perceptiva mixta o de grado profundo o de una cosposis en este momento donde nosotros tenemos que tener la sospecha y saber que si tenemos un ring que solo percibe la vía ósea podríamos sospechar de que exista una audición cruzada ¿por qué? porque si en un oído tengo una hipoacusia profunda y me dice que está escuchando por vía ósea de ese lado no tengo manera de saber si esa vía ósea es real o no entonces para hacer esto lo podemos descartar a través del beber ¿sí? se toman en conjunto ¿sí? es el beber el que va a definir si ese ring es negativo absoluto o estaríamos en presencia de lo que llamamos falso ring negativo ¿sí? que en realidad en la audición cruzada el oído contralateral está respondiendo por el oído que tiene esta hipoacusia profunda o esta cofosis ¿sí? entonces para ver cómo se manejan estas dos pruebas en conjunto lo vamos a ir viendo despacio como para tratar de analizarlo porque así parece mucha información pero con la práctica uno va tomando más confianza pero al principio se puede ir desmembrando como para ir entendiendo por qué me da un resultado y no otro cuando yo tengo un ring positivo bilateral estaríamos suponiendo que no hay un problema de conducción sino que hay un problema de percepción porque la vía aérea está siendo mayor que la vía ósea y el beber tengo un beber simétrico entonces acá los oídos serían iguales en mismo grado de pérdida auditiva o de audición normal ¿sí? entonces estoy en presencia de audición normal o una hipoacusia de percepción bilateral simétrica si tengo un ring positivo bilateral y un beber que lateraliza hacia uno de los lados en este caso al derecho voy a estar en presencia de una hipoacusia perceptiva de oído izquierdo ¿sí? porque en la vía aérea yo no tengo ningún problema supongo porque el ring me está dando positivo y el beber me está lateralizando en este caso hacia la mejor cocle perdón sí hacia la mejor cocle ¿sí? el ring negativo bilateral y el beber indiferente me harían sospechar de una hipoacusia conductiva o una mixta bilateral simétrica ¿sí? porque si yo tengo un ring negativo el problema estaría en la conducción del sonido y el beber me estaría diciendo que ambas cocleas están iguales entonces yo tengo que suponer que quizá estoy en presencia de un gap o de una hipoacusia mixta pero que sea simétrica también ¿sí? en el ring negativo bilateral y un beber que sí me lateraliza tengo que suponer que esta hipoacusia conductiva está a predominio derecho ¿sí? o mixta con el ring negativo en oído derecho y un ring positivo en oído izquierdo con un beber que lateraliza hacia el oído derecho la hipoacusia supongo que es conductiva o una hipoacusia mixta de oído derecho ¿se entiende? si es mucho lío me dicen que lo desmembramos cada uno bien sigo no había ningún comentario el ring negativo en oído izquierdo volvemos a repasar me estaría indicando que el problema está en la conducción con un ring positivo en el oído derecho o sea que ahí no tengo problemas de conducción pero el beber me lateraliza hacia el lado derecho estaríamos suponiendo que estoy en una hipoacusia mixta profunda de oído izquierdo o que tengo una visión cruzada en el oído izquierdo ahí es donde tenemos que corroborar si estamos en presencia o no de un falso ring negativo ¿sí? bien otra de las pruebas que podemos realizar con los diapasones es la prueba de Rius o el balance mastoideo radial esta prueba se va a aplicar en pacientes que tengan hipoacusias profundas anacusias o cofosis donde solo obtengo en la audiometría restos óseos en las frecuencias graves hasta la 500 o sea en la 250 y en la 500 cuando tengo esta dificultad el paciente tiene generalmente dificultad para diferenciar si es una sensación auditiva o si es una sensación vibratoria el paciente muchas veces refiere que está escuchando cuando en realidad lo que tiene es una sensación vibratoria para descartar esto que lo vamos a ver en estos pacientes con unas hipoacusias profundas en donde solo tengo esos restos colgados en el audiograma de vía ósea o tengo una diferencia osteoaria de más de 50 60 decibeles es en este momento donde yo tengo que descartar si eso es audición o no es audición real con el balance mastoideo radial voy a comparar la percepción ósea a nivel mastoideo con la obtenida apoyando el vástago del diapasón en la apófisis estiloides del radio lo que nosotros le vamos a pedir al paciente es así como tomamos la vía ósea con el audiómetro lo vamos a hacer de igual manera con el radio vamos a apoyar la pastilla ósea en el radio del paciente y vamos a ir buscando el umbral de audición entonces vamos a comparar si yo tengo un resultado en donde predomina la sensación auditiva me va a dar que la mastoides es mayor que el radio el umbral de mastoides que yo tomé por vía ósea va a ser mejor que el radio si el radio es mayor que mastoides o sea está escuchando mejor por el radio que en la mastoides estamos frente a una sensación vibratoria entonces el balance mastoideo radial me da que radio es mayor a mastoides y cuando la mastoides es igual al radio que la respuesta es dudosa la mayor sensación es vibratoria que auditiva esto se va a consignar en el audiograma estos resultados con el signo de la vía ósea pero punteada como se ve acá y se tiene que consignar al costado de la audiometría estas siglas balance mastoideo radial ambos oídos radio mayor que mastoides con esto acá como se ve tenemos una hipoacusia profunda veo que solo tenía percepción de las vías óseas y tengo una diferencia osteo-aérea de 60 decibeles o más entonces todo esto hace sospechar que esto sea una sensación vibratoria del paciente y no una real audición cuando realizamos ahora ya en la parte digamos instrumental donde podemos trabajar con equipos electrónicos podemos hacer con el audiómetro la audiometría tonal liminar que es buscar el umbral auditivo del paciente cuanto es lo mínimo que escucha esta prueba va a determinar la capacidad auditiva de este paciente y nos va a informar sobre el tipo y grado de pérdida auditiva con certeza ya no es como con los diapasones en donde yo tengo que supongo una pérdida o puedo estimar un grado de pérdida auditiva sino que con esto ya es más específico cuando yo tomo la audiometría así como dijimos voy a poder determinar el tipo de hipoacusia que tiene el paciente puedo tener una hipoacusia conductiva donde la lesión va a estar en el el problema va a estar en el oído externo y oído medio en las hipoacusias conductivas la vía ósea está normal y donde se ve el descenso es en la vía aérea a partir de 10 decibeles en adelante en las hipoacusias perceptivas la pérdida o el problema va a estar en el oído interno y la vía ósea acá sí va a tener un descenso mayor de 10 decibeles y la vía aérea puede estar acompañando o puede separarse y en ese caso sería otro tipo de hipoacusia que es de hipoacusia mixta donde el problema se combina puedo tener la lesión tanto en oído externo medio y oído interno ahí ambas vías se ven afectadas según el grado de hipoacusia vamos a tener audición normal que va a estar comprendida entre 0 y 10 decibeles a partir de 15 decibeles hasta 30 tengo una hipoacusia leve entre 35 y 60 decibeles tengo una hipoacusia moderada entre 65 y 90 una hipoacusia severa y de 95 en adelante hipoacusia profunda bien en la audiometría se van a evaluar umbrales tanto aéreos como óseos como dijimos oídos por separado la vía aérea se va a tomar en todas las frecuencias de las frecuencias 125 hasta la 8000 se puede tomar la vía aérea en intensidades mayores a 8000 que sería una audiometría de altas frecuencias pero en la audiometría convencional se evalúa solo hasta la 8000 y la vía ósea se va a evaluar la frecuencia desde la frecuencia 250 Hz hasta la 4000 Hz no se evalúa ni la 125 ni la 8000 cuando nosotros hacemos la prueba de la audiometría es importante dar una consigna clara al paciente para que entienda de qué se trata la prueba hay pacientes que están muy familiarizados con la prueba y otros que no cuando nosotros tenemos el paciente enfrente ese paciente le vamos a dar la indicación de que va a escuchar sonidos primero por un oído y después por el otro se lo aclaramos primero los sonidos los va a escuchar cómodos y luego los sonidos van a ir haciéndose cada vez más pequeños hasta que deje de oírlos al paciente se le pide que levante la mano cuando escuche el sonido y la mantenga levantada todo ese tiempo en que el sonido está escuchándolo esto permite ser mucho más claros en la obtención del umbral y descartar digamos cuando el paciente tiene duda y nosotros también dudamos de si esa audición es real o no se chequea y ese sonido que se considera como umbral va a ser el que el paciente me levante y mantenga todo el tiempo que el sonido está saliendo por el auricular es importante que la audiometría se haga en una cabina zona amortiguada el paciente tiene que estar de frente a nosotros eso es lo ideal hay audiólogas que prefieren el paciente de espaldas muchas veces la información del paciente de verlo de las caras del estado en general a nosotros también nos va dando información para hacer la prueba por eso nosotros en el hospital de clínicas los ponemos de frente y se usan auriculares de copa por donde va a salir el sonido las técnicas que se pueden usar son para realizar esta audiometría la técnica ascendente descendente o combinada por lo general se usa esta técnica combinada que es nosotros le vamos a pasar al paciente una intensidad cómoda de audición para que se familiarice con ese sonido porque es muy difícil hay sonidos que son más frecuentes en nuestra vida diaria y otros que son más difíciles de percibir y para que no se produzca tanta duda de si eso es un sonido o no lo ponemos una intensidad cómoda para que lo detecte para que lo familiarice una vez que el paciente nos levanta la mano y lo escucha vamos haciendo descenso de 10 en 10 en decibeles hasta que deje de levantarnos la mano porque deja de oír cuando deja de oír voy a subir 5 decibeles voy a ir haciendo aumentos de 5 decibeles corroborando cuál es la intensidad definitiva de ese umbral de audición y una vez que lo obtengo lo voy a consignar en el audiograma esto se hace frecuencia por frecuencia tanto para vía aérea como para vía oce en esta prueba no está de más aclarar o recordar que es una prueba subjetiva y en esa subjetividad vamos a estar tanto nosotros como examinadores el examinado el ambiente en el que se toma esta prueba y el equipo que se utiliza en cuanto a lo que tiene que ver con el examinado como decíamos hoy hay pacientes que no se familiarizan con la prueba que es la primera vez que lo hacen y les cuesta más y hay otros que tienen controles periódicos en donde se les hace más fácil esto así de sencillo como parece tomar la audiometría a veces se puede complicar porque el paciente no logra entender y eso puede deberse al nivel cognitivo del paciente puede deberse al estado de ánimo del paciente puede ser que dependa de si el paciente quiere colaborar o no por ejemplo en la simulación se van a a introducir determinados factores que van a estar interviniendo en las respuestas de estos pacientes también hay factores que son propios de ellos como factores intrínsecos que tienen que ver con la respiración lo vascular la sensación de tragar sonidos de su propio cuerpo la respiración que a veces hacen como de mascaradores en el sonido a umbral que nosotros estamos enviando entonces el paciente hasta que se toma confianza con eso también lleva un tiempo después también hay factores que son extrínsecos a ellos pero que tienen que ver con la respuesta que nos van a dar como si lo tomamos en una cabina zona amortiguada si hay mucho ruido de fondo si el lugar es luminoso porque si el lugar es muy tenue los pacientes tienden a estar mucho tiempo en la cabina y quizá empiezan como a fatigarse o a cansarse y se pueden adormecer bueno también hay otros factores que tengan que ver con con la parte digamos extrínseca que no depende de ellos pero sí que va a influir en la respuesta el ambiente como dije se considera que lo ideal es en una cabina zona amortiguada y si no es una cabina zona amortiguada puede ser un cuarto zona amortiguado o un ambiente silente y bueno el equipo tiene que ser un equipo que esté calibrado correctamente y se aconseja siempre hacer calibraciones biológicas aunque el equipo esté calibrado por la casa a la que pertenece los niños pequeños y las personas que tienen trastornos biológicos a veces tienen bastante dificultad para que nos puedan dar los umbrales exactos entonces en esos casos se van a implementar procedimientos especiales para esa medición ahora sí vemos cómo vamos a consignar los umbrales en el audiograma los símbolos audiométricos que ustedes van a ver en los audiogramas son los siguientes todo lo que es oído derecho va a estar siempre en color rojo y todo lo que es oído izquierdo siempre en color azul la vía aérea se grafica para el oído derecho con un círculo y para el oído izquierdo con una cruz para la vía ósea con este corchete del lado izquierdo del audiograma y la vía ósea con el vértice hacia el lado derecho del audiograma después lo vamos a ver en un audiograma para que ustedes lo vayan identificando cuando no tengo percepción el símbolo que corresponde es el mismo de la vía ósea con la flechita hacia abajo que me indica que ese paciente no percibe a esa intensidad máxima que estoy pasando y la vía aérea cuando no la percibe es el mismo signo de vía aérea con la flechita también de no percepción estos símbolos solo se utilizan cuando yo estoy estimulando la intensidad máxima del audiómetro para esa frecuencia no antes y podemos consignar también los umbrales de molestias que son triangulitos vacíos en un audiograma ustedes van a ver que aparecen así los símbolos cuando por ejemplo esto quiere decir que está a 5 decibeles a 10 decibeles los símbolos esto es lo que yo le decía hacia el lado izquierdo ustedes van a ver que apuntan los corchetes de la vía ósea del oído derecho y hacia el lado derecho de la frecuencia se va a notar todo lo que es el oído izquierdo es exactamente al revés de los oídos esto ahora dicho oralmente es confuso cuando ustedes ven las audiometrías no les va a dar duda porque se van a familiarizar con eso y los colores también son característicos bien ¿qué pasa cuando tomamos la audiometría? hay situaciones en las que podemos estar sospechando de que tengamos umbrales que no son reales y que estemos en presencia de audición cruzada la audición cruzada se da cuando al emitir un sonido en el oído evaluado el mismo pone en vibración el cráneo estimulando al oído opuesto cuando esto pasa para descartarlo y para saber y estar seguro si eso es un umbral real en la audiometría tengo que utilizar el ensordecimiento o el masking este ensordecimiento o masking es un procedimiento mediante el cual se pasa en forma simultánea por el oído contralateral al investigado el ruido especial llamado ensordecedor esto es yo estoy estimulando el oído derecho para saber cómo escucha el paciente mientras que en el oído izquierdo está puesto este ensordecedor ¿sí? con este ensordecedor lo que logro es disminuir temporalmente la sensibilidad de un oído y así poder determinar cuáles son los umbrales auditivos reales en ese oído que estoy evaluando ¿cuál es la mínima intensidad en la que los auriculares entran en vibración y el sonido se transmite a la coclea opuesta? por vía aérea con una diferencia entre 40 y 50 decibeles voy a tener audición cruzada o conducción transplaniana y para la vía ósea con una diferencia mucho menor de 5 a 10 decibeles puedo tener audición cruzada esto es fundamental tenerlo presente para que ustedes al momento de tener una audiometría adelante sepan que el ensordecedor tiene que figurar la mayoría de las veces es necesario utilizarlo para los ruidos ensordecedores usamos estos dos ruidos el ruido blanco y el ruido de banda estrecha el ruido blanco es la sumatoria de las frecuencias desde la 128 hasta la 8000 al mismo tiempo y con igual intensidad este es el ruido que nosotros utilizamos para hacer la logo audiometría y el ruido de banda estrecha abarca las octavas superior e inferior de la frecuencia evaluada pero no incluye la frecuencia que estoy evaluando esto se utiliza en la audiometría tonal la banda estrecha entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros cuando queremos usar este ensordecedor? bueno existen estas reglas de ensordecimiento no lo vamos a aplicar de cualquier manera hay reglas que nos van a decir cuándo y cómo utilizar el ensordecedor si bien ustedes no van a realizar estas pruebas y no son ustedes los que tienen que determinar esto ni saberse las las reglas de ensordecimiento como para aplicarlas porque no es de incumbencia del otorrino si tienen que saber cosas que les tienen que llamar la atención o estar en alerta con ciertas asimetrías en donde ustedes pueden estar sospechando de esta audición cruzada y necesitan saber que el ensordecedor fue utilizado para confiar en esos valores que están viendo la audiometría ¿sí? ay perdón se me pasaron todos juntos bueno ahí está entonces vamos con los ensordecimientos primero de vía aérea vamos a utilizar para aclarar tanto el ensordecedor para vía aérea como para la vía ósea ¿sí? en la audiometría siempre nosotros empezamos tomando la vía aérea tomamos vía aérea de un oído tomamos la vía aérea del otro oído hacemos el beber y después pasamos a la vía ósea siempre tomamos el beber antes de tomar la vía ósea porque según cómo nos dé el resultado del beber es cómo voy a determinar yo si uso o no uso ensordecedor y cómo lo voy a usar en este caso por ejemplo en el ensordecimiento para vía aérea yo acá ya tomamos el oído derecho tenemos una audición normal empezamos a tomar el oído izquierdo y vemos que se empiezan a separar estas vías auditivas ¿sí? entonces ahí vemos que hay una diferencia entre ambas vías de 35 o 40 decibeles o más entonces a mí esto me daría la sospecha de que puedo estar en presencia de la curva sombra ¿sí? porque recordemos que con esta intensidad ya puede estar estimulando el oído contralateral ¿sí? por transmisión transcraniana entonces ¿cómo voy a consignar este umbral cuando yo veo que el paciente levanta la mano hasta 50 y no logro que descienda más? voy a consignar con estos guiones que se ven acá ven que hoy les comentaba acá está la frecuencia 500 hacia la derecha se anota y se consigna todo lo que tiene que ver con el oído izquierdo ¿sí? coloco este 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 guión así con cada una de las frecuencias entonces consigno el umbral del peor oído con ese guión y después con el color igual correspondiente al oído izquierdo vuelvo a tomar ese umbral pero voy a ensordecer al oído opuesto que es el oído mejor el oído derecho a la intensidad de la curva sombra a esta intensidad ¿sí? entonces ustedes van a encontrar la leyenda al lado de la audiometría que diga que la vía aérea de oído izquierdo tal frecuencia se tomaron con ensordecedor de banda estrecha en oído opuesto a intensidad de la vía aérea tomada sin el ensordecedor ¿sí? este es uno de los primeros casos que es importante esto que ustedes vean esta asimetría entre oídos no puede no haber ensordecedor en este caso consignado a la audiometría ¿cuáles son los resultados que yo puedo tener cuando tomo así lo ven cuando yo tengo esto ¿cuáles son los resultados posibles que me puede dar una vez que coloco el ensordecedor? uno de los resultados puede ser que el umbral obtenido con el ensordecedor coincida con el tomado sin el ensordecedor yo tomo con el ensordecedor puesto y acá consigno con el signo del oído ya el umbral definitivo entonces confirmo que esa audición era real otra de las opciones puede ser que cuando yo tomo ahora con el ensordecedor puesto el paciente no percibe el estímulo entonces consigno con el signo de no percepción era el máximo rendimiento entonces ahí yo estaba lo que sospechábamos que era una curva sombra lo confirmamos y hay una tercera opción que puede ocurrir que es que una vez que yo ensordecí obtengo el primer umbral y cuando tengo este umbral hay una diferencia entre el umbral y el guión que yo había puesto del primer umbral mayor de 15 decibeles entonces cuando tengo esa diferencia en 15 decibeles o más entre la primer toma del umbral con la segunda no puedo decir que esa es la audición real tengo que volver a tomar ese umbral y vamos a ir haciendo incrementos de a 10 decibeles sucesivos para obtener los umbrales definitivos y eso va a ser cuando se mantenga en una misma en una misma intensidad el umbral a pesar de los incrementos del ensordecedor ¿se entiende? si algo no se entiende no sé si va a ser después preguntas al final se pueden dejar consignados y después lo volvemos volvemos a esto esto es bastante engorroso de explicar así en el aire pero pero bueno si hay alguna duda lo volvemos a ver y lo volvemos a explicar bien otra de las otras cosas que nos puede pasar cuando tomamos la vía aérea es que si la mejor vía aérea que en este caso es la del oído izquierdo está por 40 decibeles o debajo de dicho valor ¿sí? acá veo que tengo estas curvas donde yo tengo estos guiones en 50 y 5 55 60 si la mejor vía aérea está en 40 decibeles o debajo de dicho valor y entre las vías aéreas tengo una diferencia de 15 decibeles o más voy a sospechar de curvasombra también esto se debe también que la intensidad a la que yo ya estoy estimulando este oído puede generar transmisión transgraniana porque estamos manejando intensidades mucho más altas el paciente está escuchando esta intensidad entonces por más que el paciente tenga ese desenso auditivo la transmisión transgraniana por vibración del auricular se da igual entonces voy a consignar el umbral del peor oído con un guión como hicimos antes ven que acá está de la frecuencia hacia el lado izquierdo el guión para marcarlo en el oído derecho y vuelvo a tomar el umbral ensordeciendo pero a 30 decibeles sobre umbral ¿sí? en la audiometría van a ver consignada la leyenda donde dice que la vía aérea del oído derecho hay que aclarar que oído es el que se más cara se tomó con ensordecedor venda estrecha en oído opuesto a 30 decibeles sobre umbral de cada tono pasamos a los casos de ensordecimiento para la vía ósea ¿cuándo no voy a ensordecer la vía ósea? porque esto puede pasar alguna vez y es mucho más fácil cuando ambas vías aéreas son parejas por debajo de 30 decibeles y ahí sí es importante como les dije hoy y el beber es indiferente o no percibe yo con el beber puedo saber que estos oídos son simétricos por eso es que puedo no ensordecer la vía ósea ¿sí? nunca vamos a tomar la vía ósea sin tener el beber por lo menos en la práctica audiológica del hospital de clínicas las reglas que tenemos para esto para vía ósea cuando ambas vías aéreas son desparejas como vemos en el gráfico con diferencia de 15 decibeles o más se toma la vía ósea del peor oído en este caso el derecho con ensordecedor en el mejor o sea al oído izquierdo le voy a poner 30 decibeles de intensidad de ensordecedor sobre el umbral ¿sí? cuando ambas vías son parejas por encima que no está el gráfico se los aclaro para que no se confundan si ambas vías son parejas por encima de 30 o parejas por debajo de 30 pero con un beber lateralizado voy a ensordecer también la vía ósea en ambos oídos a 30 decibeles ¿sí? aunque yo tenga un paciente con una perceptiva leve donde tengo las dos vías parejas porque están por encima de 30 decibeles igualmente voy a ensordecer y si encima alguno oído del beber lateraliza también lo voy a ensordecer bueno por si faltaba algo se complica más ahora para explicarlo todas estas cosas que como les aclaro lo mismo que al principio la idea de esto es que ustedes se familiaricen con este tipo de gráficos que pueden llegar a recibir en sus consultorios a veces ustedes pueden estar solos y no están con un audiólogo al lado para consultarles entonces cuando vean todos estos símbolos y estos signos que sepan interpretarlos que sepan tener un criterio médico para determinar si lo que están viendo es una audición real si la audióloga no hizo los ensorrecimientos que debía o los desplazamientos que debía y ustedes no están seguros de esa audición todo lo que nosotros consignamos ahí es para que ustedes tengan la manera de chequear que no se nos pasó una audición cruzada que no se nos pasa una hipoacusia que es perceptiva cuando aparentaba va a ser una mixta todas esas cosas a ustedes los van a ayudar a establecer un diagnóstico tanto médico para ustedes y para nosotros audiológico entonces vamos con esta última como para que para que entiendan de qué se tratan esos símbolos que ven este es el desplazamiento de la vía ósea igual que vimos para el de vía aérea si en el oído de peor vía aérea existe un gap y el beber me lateraliza hacia un oído hacia el mejor oído tengo el mejor oído al derecho el beber lateraliza al derecho y tengo este gap estos gorditos de acá son los primeros que consigné yo al tomarlos sin ningún ensordecedor y esto me abre un gap una brecha osteoárea entre los umbrales voy a volver a tomar la vía ósea del peor oído con incrementos de 10 decibeles de ensordecedor hasta no obtener un desplazamiento del umbral ante dos incrementos de intensidad sucesivos o hasta que el paciente deje de percibir puede pasar que el paciente ante el primer incremento no lo perciba o que no lo perciba con el segundo en este caso acá tengo que incrementé 10 decibeles de ensordecedor se anotó con línea punteada con el con el mismo signo del oído izquierdo de ósea pero más chiquitito hice el incremento de 20 decibeles acá se mantuvo en intensidad el umbral auditivo ahí confirmo que este es el umbral real de audición lo mismo pasa con este lo mismo pasa con este y lo mismo pasa con este ¿qué hubiera pasado si yo no hago este desplazamiento? yo hubiera pensado que esto es el umbral real del paciente y estaría en presencia de una hipoacusia mixta cuando en realidad acá vemos que tenemos una hipoacusia mixta a predominio perceptivo ¿sí? como va cayendo y se va uniendo la vía ósea con la vía aérea es por eso que es tan importante consignarlos cualquier símbolo que nosotros como biólogas hagamos en el el biograma tiene que estar aclarado al costado para que ustedes lo puedan interpretar y es importante que ustedes sepan que cada una de esas cosas tiene un fundamento y que se hizo por algo eso es lo que ustedes tienen que rescatar de todas estas reglas de ensordecimiento para que los ayuden en la práctica diaria y ustedes puedan aclarar y tener más claro el diagnóstico o el topodiagnóstico del paciente nunca con una audiometría solo ustedes van a hacer un diagnóstico pero la correlación de todos los estudios les va a permitir tener un diagnóstico más claro